En realidad sí, yo creo que todos deberíamos estar contentos dentro de esta pandemia, cómo nos afecta, pero el hecho de haber recibido un equipo de aféresis, de plasmaféresis, eso va a marcar un hito histórico en la medicina transfusional acá en el departamento de Tarija. Vamos a hablar siempre antes y después del equipo de aféresis, porque este puede incluso también servir para seleccionar células madre, para hacer tratamientos contra el jantavirus con plasma hiperinmune y tiene otras aplicaciones en medicina, pero ahora la más importante, la fundamental, va a ser el adquirir el plasma hiperinmune de los pacientes que se están recuperando, que se han recuperado del coronavirus y obviamente que tengan una titulación de anticuerpos que sea favorable para el paciente receptor. Entonces el hecho ha sido una entrega, un acto muy bonito, ha estado presente la presidenta, lamentablemente el gobernador no ha podido asistir, estaba haciendo muchas actividades en Bermejo. Quiero agradecer a nuestro ministro, el ingeniero Víctor Hugo Zamora, que yo creo que ha sido fundamental en poder hacer que este equipo llegue de manera oportuna. Ahora la gente se está capacitando, están terminando de hacer una capacitación, la empresa tiene que entregar en buenas condiciones el equipo y yo creo que en los próximos días ya vamos a tener y vamos a hacer funcionar este equipo de aféresis. Sí, en realidad la gente ya se estaba capacitando, pero tienen que terminar ahora la capacitación, otra cosa es con la máquina, como dicen, otra cosa es con guitarra. Entonces, en la teoría están pasando a la práctica, además la empresa tiene que entregar el equipo funcionando. Quiero decirte que hay gente joven, muy activa, una hematóloga nueva que ha llegado a ser formada en Rusia, que ya está trabajando hace meses con nosotros y la gente con mucha experiencia del Banco de Sangre. Entonces hay una combinación entre gente joven y gente con experiencia que lo están haciendo muy bien, Rodrigo. Yo de verdad quiero felicitar a su directora, a toda la gente del banco por el entusiasmo con el que están trabajando. Ellos también se han contagiado una buena parte del banco, la gente de salud, como tú decías, estamos entrando y saliendo. Los que nos recuperamos estamos de nuevo volviendo y la gente que está enfermando otra vez tiene que hacer sus 14 días de aislamiento. Y en esa parte ellos no hablaban de un tiempo mayor de 7 a 10 días, en que ya va a estar toda la capacitación completa y el equipo funcionando. Entonces ese sería el tiempo. Lo otro, la donación siempre se ha hablado de que tiene que ser un acto voluntario, altruista y no remunerado. Desde hace mucho tiempo nosotros tenemos que tener una cultura de donantes de sangre, porque no solamente es el plasma, sino también la sangre. De nada sirve tener un banco equipado con tecnología de punta, si no hay la voluntad de la gente. La sangre no se puede formar artificialmente. Entonces se necesita de esa conducta que nosotros tengamos hacia la donación de sangre, esa cultura. En los países latinoamericanos solamente Cuba es uno de los pocos países donde la gente va a donar sin preguntar para quién. En cambio acá nosotros todavía donamos si es para un amigo, para un familiar. O sea, tenemos ahí los mitos transfusionales, pero que estamos trabajando y se está avanzando, digamos, en esa conducta. Ahora, querer obligar a las personas no siempre es bueno, ¿no? Además de que hay requisitos que una persona, por ponerte un ejemplo, si ha recuperado el coronavirus pero tiene chagas o tiene una hepatitis o tiene algún otro virus, lamentablemente no califica como donante para el plasma, podría contagiar otra enfermedad. Nosotros ya tenemos más de 1.400 personas recuperadas y otra cosa que quisiera mencionarte, se ha formado un banco de héroes a la cabeza de Nicolás, de otros médicos. Estamos apoyando con el canal, te cuento, te cuento que es una iniciativa que la estamos apoyando. Yo digo, siempre hemos sentido que tu canal en la parte educativa, en los mensajes, nos está apoyando. Y eso yo creo que hay que ponderarlo mucho también, porque es gente voluntaria, aquí no hay recursos, no hay nada. Simplemente el hecho de la captación a los donantes y obviamente convencerlos un poco, agradecerles después el acto de su donación. Y la idea es de no esperar que necesitemos el plasma para salir a buscar en las redes, pedirle a la gente, sino tener el plasma como un banco y obviamente al que disponga inmediatamente darlo. Se ha dado, en Estados Unidos se está hablando mucho de la eficacia del plasma.